Bueno, este día tenemos un evento muy importante, estamos en la novena San Vicente de Paúl. Hubo, ustedes se recuerdan, frases, los primeros y segundo grado representaron frases alusivas a San Vicente de Paúl, las frases que él decía que siguen vigentes en este momento. También se hizo un concurso de dibujo, ustedes pueden ver todos los dibujos tan bonitos y cómo representan a San Vicente. Y este día corresponde al tercer ciclo con el concurso de oratoria. La oratoria es el arte de hablar en público, cómo nosotros podemos dominar el tono de go, la forma de expresarlo, cómo lograr la atención de los demás, eso es la oratoria. Quiero felicitar a los niños de séptimo grado, de los dos séptimos se anotaron bastante, inclusive tuvo que hacerse una preselección el día de ayer. Sor Milagro con señor Susana escucharon a los niños y Sor Milagro estaba muy contenta porque me dice qué bonito hablan los niños, qué bien se expresaron. Así que muchas felicidades a estos niños que se tomaron esa, digamos, tomaron la decisión de decirnos yo quiero participar. Y lo hicieron muy bien, lo único que no se pudieron presentar a todos este día para que no se haga muy largo. Entonces hay dos representaciones de cada grado, dos de séptimo A, dos de séptimo B, uno de octavo A, dos de octavo B, dos de noveno A y uno de noveno B, que lo van a representar este día en el cual nos van a hablar sobre San Vicente de Paola. Entonces pedirles a todos que les pongamos atención, pedirles a todos que escuchemos el mensaje que nos van a dar este día y si hay alguna equivocación, por favor respetemos. Todos nos equivocamos. El simple hecho de estar acá parado frente a ustedes y tener un micrófono en la mano es algo ya muy importante que han logrado hacer. Así que se les pide de favor el respeto de todos a los que van a participar. Vamos a presentar en este momento al jurado calificador que va a tener la difícil decisión de elegir a los tres primeros lugares de los mismos que se van a presentar este día. Así que se los presento en este momento. El primer jurado es Sor María Eugenia Almanza. Recibamosla con un aplauso. Él está el primer jurado que presentamos este día. También nos acompaña el señor Evelyn Orellana de Castillo, de Lenguaje y de Tercer Ciclo. Déjale un fuerte aplauso a ella también, que va a tomar parte de mi jurado. Y el profesor Juan Francisco Alfaro, que este día nos acompaña y va a ser parte del jurado. Así que, viene el barro el plopo. A cargo de ellos les estarán evaluar. Van a evaluar la presentación de cada uno, pero desde ya muchas felicidades a todos los que participaron ayer y a los que van a participar este día. Así que nos ubicamos, por favor, a la primera participante. Representando al séptimo grado A, Alexandra Mariniel Bolaño, séptimo grado A. Cristófer Gerardo Carpio Rodríguez y Jonathan Vladimir Hernández. Ese es el orden en que van a pasar. Así que, por favor, se preparen. Bueno, en este momento, pedirle su atención. Muy buenos días, jurado calificador, maestros, maestras y estudiantes en general. Mi nombre es Alexandra Maribel Bolaño de Espinosa y soy del séptimo grado A. Hoy le voy a hablar sobre nuestro santo patrono, San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl, carisma vicentino. El amor es inventivo hasta el infinito. Inicio con estas palabras de San Vicente en mi discurso, porque no cabe duda de que quien ama es capaz de ingeniarse cualquier cosa para hacer feliz al ser amado, sin importarle lo que le cueste. Eso le pasó a Vicente, quien descubrió la gracia que Jesús derramaría en su corazón, el amor y preferencia por los más necesitados. Aunque al principio sus intereses personales no eran del todo santos, Dios llegó a su encuentro para transformarle y asignarle una gran misión, evangelizar y estar al servicio de los más necesitados. Voy a hablar brevemente sobre sus datos biográficos, como un preámbulo, para después entrar de lleno a lo que realmente quiero compartir con ustedes. San Vicente de Paúl nació el 24 de abril de 1581, en una pequeña casa rural a las afueras del pueblo de Puebla, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Darcy, al suroeste de Francia. Es considerado precursor de la doctrina social de la iglesia. Sus padres son Jean de Paúl y Bernal de Demoras. Las congregaciones que él hizo fueron la Congregación de la Misión y la Congregación de las Hijas de la Caridad. Su beatificación fue el 12 de agosto de 1729 por Benedicto VIII, mientras que su canonización fue el 17 de junio de 1737 por Clemente VII. Su día festivo es el 27 de septiembre. Ahora sí, le voy a hablar sobre el encuentro de San Vicente con Jesús a través del amor y de servicio a los más necesitados. Pero para eso hay que conocer algunas de las características de su carisma. Número 1. La centralidad de Jesucristo, evangelizador de los pobres. No hay nada más importante en la experiencia espiritual de un vicentino que la centralidad de la experiencia de Jesucristo, evangelizador y servidor de los más necesitados. Como dice en la Biblia en Lucas 4.18 El Espíritu del Señor se ha derramado en mí. Él me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a haber, para liberar, para despedir libres a los oprimidos. 2. Cristo en los pobres y los pobres en Cristo. Jesucristo en los pobres y los pobres en Jesucristo. Son los dos pies que tienen corazón vicentino para realizar su misión. A los pobres en Jesucristo se les puede distinguir, pero no separan. Así lo entendió San Vicente a través de la palabra de Dios en la Bienaventuranza. Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino, que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron en su casa. Anduve sin sopas y me vistieron. Estuve enfermo y me fueron a visitar. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos les responderán. Señor, ¿cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? O sed y te dimos de beber. ¿Cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? ¿Cuándo fuiste forastero y te recibimos? ¿O estuviste sin ropas y te vestimos? Entonces el Rey les responderá. En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Tres, llevar un amor afectivo, efectivo, creativo y contagioso. El amor que es compasión, afecto y de sentimiento profundo, se termina siendo afectivo. Un servicio emprendido con alegría, entusiasmo y compromiso. Ese amor es infinitamente inventivo, que busca y encuentra recursos, que organiza e inventa formas de caridad y de dar vida. Por eso San Vicente diría, no me bastará con amar a Dios si mi prójimo no lo ama. O también, el Hijo de Dios se hizo hombre, no solo para que fuéramos salvados, sino también salvadores como él. San Vicente contagió ese amor que descubrió y vivió, gente de toda clase y condición, todos al servicio de los más necesitados. Como estudiantes vicentinos, tenemos un gran reto en nuestras manos, poder poner en práctica ese carisma, ese amor y esa entrega a los más necesitados desde nuestras posibilidades. Debemos ser estudiantes dispuestos a ayudar al otro, a estar al servicio de los demás, a que cuando ayudemos no lo hagamos con mala cara, sino con alegría, entusiasmo y compromiso. Un estudiante vicentino es alguien perseverante, alguien que no se rinde ni en los peores momentos. Termino con la ejaculatoria a San Vicente de Paul para que interceda por todos nosotros. San Vicente de Paul, todos. San Vicente de Paul, San Vicente de Paul, San Vicente de Paul, San Vicente de Paul. Gracias.